¡Todo es posible! Hoy, jornada 13, la Liga adelante en el Sabar, Club Atlético Osasuna, Sociedad Deportiva Pau Ferradina. ¡Otos luchas! ¡Otos luchas! ¡Otos luchas! Preparado ya para que arranque, Pita, López Amaya, el Andaluz. Mucho en juego, Osasuna para engancharse a lo de arriba y separarse de lo de abajo. Con Ferradina para seguir ahí arriba o pegarse aún más a los dos de ascenso directo. Arranca el fútbol en la tres media. Anda Pamplona, anda Sabar, ahí está. Se ofrece... ¡Qué ambiente! ¡Sí, señor! ¡Da gusto! ¡Más! ¡Y a la 21! Llega el cambio en Osasuna, mucho canterano, futbolistas que están entrenando con el primer equipo también con Urban, oportunidad, se va Michael Mesa, entra Olavide Bueno, Michael Mesa que estaba en el pivote, yo creo que Olavide es un jugador más ofensivo, más media punta de calidad, de talento, veremos Saca, cómo está el partido ahora mismo, sí, sí Está para que lo quiera, ahí viene otra vez jugando Olavide, Olavide por dentro donde le reclaman más a los futbolistas de su equipo, la afición rojilla Ahí está Olavide, Olavide va a encarar, se lleva bien ahora Andy, levanta la cabeza, pone la bola segundo, pala y dos, viene Nino, buena dejada de Nino Torres Canta Pamplona, canta Saban, ahí está Estará Emerino y Roberto Torres con Codro y de las cuevas en las alas con Olavide en el enganche y con Nino ¡Gracias! 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 y seguramente Osasuna va a tener un jugador de calidad, porque es un jugador de calidad. Una pelota para Miguel Olavide, la protege Olavide, ahí le vemos, intenta marcharse de su marca, sigue el balón para Olavide, que bueno el regate de Olavide, el centro de Olavide, finalmente ha forzado el saque de esquina, pero en un palmo de terreno, lo que ha hecho este dorsal número 10 de los Osasuna Miguel Olavide, espectacular. Vean ustedes cómo deja pasar la pelota. Osasuna Miguel Olavide, Osasuna Miguel Olavide, Osasuna Miguel Olavide, y el presidente del club atlético Osasuna. Felicidades, Miguel. Entregará el premio de mejor jugador el presidente del club atlético segre, señor Ramón Farrús. Felicidades, Miquel Olavide, y esperemos que algún día lo podamos ver en el primer equipo del club atlético Osasuna. Primero, cuando salgáis, ¿nos podéis firmar esa pancarta que tenemos? Sí, sí. Vale, la pregunta. Sabemos que estuviste dos temporadas con Osasuna antes de volver a Iravia, y jugaste dos torneos tan prestigiosos como el de Canal Plus. ¿Por qué decidisteis volver a Iravia para jugar a fútbol sala? Pues porque echaba de menos jugar con los amigos y por eso decidí volver y jugar otros dos años con ellos para pasarlo bien. Esta pregunta va para mí. ¿Dónde te formaste como futbolista antes de la llamada de Osasuna? ¿Qué es al día de hoy lo que más valoras de dicha formación? Pues me formé aquí en el colegio, he jugado durante muchos años aquí, y lo que más valoro de esos años ha sido jugar con mis amigos y pasármelo bien con ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!